La noche huele a ausencia, la casa está muy fría Un mal presentimiento me da hablar las rodillas Te desco en el espacio, de mi angustiada prisa Y solo encuentro rasgos, te doy ludabluida ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste un gesto de ti por cada esquina? Si te llevaste tanto, en solamente un día No te costaba nada cargar con tus manías Se te olvidó el aroma y el eco de tus risas Se te olvidó llevarme un pedazo de mi vida ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? Tijas y mil fantasmas detrás de las cortinas Si te llevaste tanto, en solamente un día No te costaba nada cargar con tus manías Se te olvidó llevarme un pedazo de mi vida ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Brisa, te mandó un video la Thalía. Estoy súper emocionada, Jaime. Bueno, vaya que vibró el escenario de la academia con la interpretación de Brisa. Y recuerda que tú tienes derecho y mereces estar en la academia, cumplir tus sueños sin importar juicios ajenos y sobre todo amarte. Han estado viendo que digo que ellos se merecen y tienen derecho, porque en el 24-7, si lo ven, se darán cuenta que el director hizo un ejercicio muy bonito donde todos los académicos gritan y despiertan ante lo que merecen y tienen derecho a recibir en su vida. Y fue muy, muy bonito. Bueno, empecemos con la crítica, mi querida Chiquis. Vamos contigo porque, ¿cómo de que no? Bueno, yo siento que con esta canción no solamente tocaste un corazón, sino millones de corazones de la gente que nos está viendo. Este, y muchas gracias a... Cantaste muy bonito, muy afinada, muy bonito, me gustó, la verdad. No tengo otra cosa que decir. Siento como que conexión corporal quizás poquito, pero de ahí tu voz muy bonita. Gracias. Muchas gracias. Espinosa Paz, adelante, por favor. Brisa, en el concierto pasado me parece que es que yo dije algo de ti. No, yo dije que eras muy buena para las cumbias. Ajá. Y te confieso una cosa, de verdad, y lo confieso del corazón. Sí. Me ha impresionado mucho lo que has demostrado esta noche. O sea, tu voz en esta balada ha sido impactante. O sea, esa forma de cantar. Sí. Muchas gracias. O sea, esa voz tan sedosa, tan bella, tan bonita. Yo de verdad estoy sorprendido. Yo pensé que mamá le podía sentar a las cumbias, pero tu capacidad de vocales es increíble. Me gustaría mucho si los maestros me permitieran una opinión. La próxima semana, una ranchera. Siento que su voz. ¡Eh! Sí. Una ranchera. Sería un gran reto para mí. Sí, una ranchera. Lo acepto. Gracias, Espinosa, gracias. Lola Cortés, escuchamos. Brisa, la verdad es que... Ay, qué lindo. Faltó, estoy coincido con Chiquis, faltó... Me habría gustado verte con un pedestal para que pudieras utilizar las dos manos. Esa vez me estorbaba el microfoneo, pero tu voz cubierta tan lindo, tus agudos no se escuchaban pitudos, no lastimaban al oído. Tienes una voz hermosa. Nos falta un poquito más de expresión facial y física, pero un gran atino. Felicidades, hermoso. Muchas gracias. Arturo, adelante, por favor. A mí hay algo que me preocupa de sobremanera, se los tengo que decir a los tres, que es que tenemos que entender el por qué los requisitos mínimos de un alumno, la razón por la que están en el proyecto. Lo que vimos son los requisitos mínimos por los cuales un alumno tiene que estar. Es, canta bien, canta bien. Ya la vimos hacer un número tropical la semana pasada y oí una balada. Sí, es su obligación cambiar de género, irse desdoblando poco a poco. Pero la transmisión de las emociones no sé dónde está. Eso es el problema enorme. Yo, Brisa, te lo tengo que decir. Ya quería que acabara la canción. Estaba ya hasta tenía el sentimiento interno de decir, ya no puedo más. Porque desde que empezaste hasta que terminaste, fue exactamente lo mismo. Muy pobre la actuación. Trabaja hacia adelante en una canción que te pueda ayudar un poco más. Lo que sugiere Espinosa, que me parece muy interesante, sí creo que puede haber capacidad para cantar una canción vernácula mexicana. Sí. Esto no. Chavito, lo único que puedo, me gustaría agregar, perdón. Ya traemos el tiempo encima, mi querido Espinosa Paz. Yo sí le he visto crecimiento, de verdad, de primer día. Sí, de acuerdo, pero es que eso es, de eso se trata el proyecto. Sí, claro. Por eso están ellos ahí, para hacerla crecer. Más lo sería que no. Tiene toda la razón. Muchísimas gracias, Criticlos Brisa. A mí sí me gustó mucho. Muchas gracias. Bueno, regresa a tu lugar, por favor. Es momento de recibir a nuestra capulqueña Brisa Santana, mi querida Brisa. Esta semana vimos que te costó un poquito entender la letra de tu canción. Es por eso que hay alguien que quiere darte unos consejitos que seguramente te van a ayudar. ¿Dónde está Brisa? ¿Dónde está mi hermosa Brisa? Un aplauso a Brisa Santana. De mi Acapulco, querido. ¡Ay! Te ves muy guapa, Brisa. Gracias, muchas gracias, Jaime. Te decía que tenemos una sorpresa para ti. Te voy a dejar aquí, aquí solita, viendo este video, porque este video es solamente para ti. Y cuando termine el mensaje, el escenario es tuyo y puedes empezar a cantar a la hora que quieras. Su director, Héctor y yo trabajamos hace muchos años para crear canciones icónicas, magia juntos. Cuando yo recibí estos videos de tu ensayo, Brisa, yo me emocioné muchísimo. Vas a interpretar manías. Es una canción que reta, es una canción que empodera, es una canción que fortalece y es una canción que te da seguridad una vez que la terminas de interpretar en el escenario. Solo recuerda que con que toques el corazón de una persona, ese ya es tu éxito. Que no se te olvide nunca de dónde vienes. Yo siempre a donde voy llevo mi barrio, mi colonia, mi Santa María, la Rivera, que aprovecho para mandar un saludo, un beso, un apapacho. Siempre van conmigo mis tradiciones, mis recuerdos, porque me ayudan a cimentarme y a recordar que lo más importante siempre está en el corazón y se lleva con orgullo a donde se vaya. Así que Brisa brilla. Brisa brilla.